La calle Jaén 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 También tengo sus obras aquí y de otros conocidos literatos. La señora Helen nos comentaba respecto a un cuadro que llama bastante la atención porque está muy contextualizado en estos tiempos actuales que estamos viviendo. Señora Helen, por favor, le pedimos que nos explique un poco respecto a este cuadro que vemos acá. Hemos pasado y seguimos pasando momentos muy difíciles por el COVID-19 en la pandemia. Todos los que nos dedicamos al arte hemos sentido mucho dolor porque muchas personas, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, han perdido personas muy queridas. No podíamos pasar por alto esto. En este caso tengo la obra que se llama La Virgen de la Pandemia. El autor es Edgar Arandia Quiroga, que ha querido representar cómo hemos empezado a transformarnos, incluyendo a nuestras imágenes que uno recurría como de desesperación, ¿no es cierto?, para poder sentirse apoyado. Entonces, ha representado a la Virgen de la Pandemia con su máscara antigás. De esa forma, creo que muchos de los artistas plásticos, músicos y actores han querido transmitir desde su punto de vista, desde su sensación de dolor, alguna obra para que pueda quedar plasmada, ¿no es cierto?, no solamente en la mente, en la imagen, porque es un momento muy duro que se ha vivido. El bagaje que tiene Jibitaki Art es amplio, porque la vida sin el arte es muy triste, entonces queremos cubrir varios espacios de sentimiento para que ustedes se puedan sentir identificados y de esa manera poder compartir con ustedes todo lo que es relacionado al arte y la cultura. Bueno, y también queremos consultarle la cuestión de los horarios, la ubicación de Jibitaki Art, por favor, para que la gente pueda apreciar toda la cultura que tenemos acá. Jibitaki Art lo recibe con mucho cariño, como antes les decía, en la calle Jaén 705, en el edificio que está funcionando el Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, en la calle Jaén. Los horarios son de 10 a 1, de lunes a viernes, sábados de 10 a 1 también, y por favor, vengan a visitarnos y de esa manera compartir y seguir creciendo como personas. Y también otra de las consultas que creo que muchos de nosotros queremos saber, hay bastantes, bastantes artesanías que tienen un valor cultural impresionante y lo que queremos conocer, ¿cuál es el objeto que tiene mayor antigüedad en la exposición o tal vez el que tiene mayor relevancia en cuanto a cultura? Bueno, es bien difícil poder decir, este es mejor que otro. En realidad son sentimientos que se van transmitiendo, porque nosotros trabajamos una obra en bastante tiempo y con mucho cariño. Entonces, si usted se lleva una obra a su casa, es un sentimiento que se lleva, ese es el plus de nuestras obras. Lo mismo en la parte de arte popular, porque las personas lo hacen con mucho cariño, transmitiendo sus saberes. Entonces, como podríamos decirle, el espacio es el que es el más antiguo, ¿no? Y que nos ha cobijado. Y nosotros vamos transmitiendo aquí en este espacio, que ya es parte de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, usted entra aquí y siente la sensación de tranquilidad y en muchas ocasiones me han dicho, me siento feliz de estar aquí. Entonces, esa podría ser mi expresión acerca de ello, ¿no? Muy bien, queridos amigos, nos encontramos en la puerta ya saliendo de Jibitaki Arts. Por favor, señora Helen, la invitación para toda la gente. Nuevamente, les espero en Jibitaki Arts y como pueden darse cuenta, todo está rodeado de arte. Aquí tenemos también a Huila Cruz, que es la festividad en mayo, pero como siempre sale en la larga noche de museos, le he sacado, porque si no me iba a reclamar. Les espero en Jibitaki Arts, Jaén 705. Muchas gracias a la señora Helen, ya saben amigos, Jibitaki Arts. Jibitaki Arts Los amigos, hemos podido apreciar todo lo que es referente a la cultura en Bolivia. Hemos visto artesanías, hemos visto cuadros, existen también libros dentro de Jibitaki Arts, ubicado en la calle Jaén, esquina calle Indaburo. Y bueno, pues de esta manera les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, nos busca como Esencia Cultural y bueno, pues les vamos a estar llevando todo lo referente a la cultura dentro de Bolivia y el mundo. Mi nombre, Leonardo Chacón. Hasta una siguiente nota, esto es Esencia Cultural.